Simeone escribe San Lucas, esperaba el consuelo de Israel, subiendo al templo, mientras María y José llevaban a Jesús, acogió al Mesías en sus brazos. Es un hombre ya anciano quien reconoce en el niño la luz que venía a iluminar a las naciones, que ha esperado con paciencia el cumplimiento de las promesas del Señor. Ha esperado con paciencia. La paciencia de Simeone. Observemos atentamente la paciencia de Simeone. Durante toda su vida esperó y ejerció la paciencia del corazón. En la oración aprendió que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios, sino que realiza su obra en la aparente monotonía de nuestros días, en el ritmo a veces fatigoso de las actividades, en lo pequeño e insignificante que realizamos con tesón y humildad tratando de hacer su voluntad. Caminando con paciencia, Simeone no se dejó desgastar por el paso del tiempo. Era un hombre ya cargado de años y sin embargo la llama de su corazón seguía ardiendo. En su larga vida habrá sido a veces herido y decepcionado, sin embargo no perdió la esperanza. Con paciencia, él conservó la promesa. Conservar la promesa sin dejarse consumir por la amargura del tiempo pasado o por esa melancolía resignada que surge cuando se llega al ocaso de la vida. La esperanza de la espera se tradujo en él en la paciencia cotidiana de quien, a pesar de todo, permaneció vigilante, hasta que por fin sus ojos vieron la salvación. Yo me pregunto, ¿de dónde aprendió Simeone esta paciencia? La recibió de la oración y de la vida de su pueblo, que en el Señor había reconocido siempre al Dios misericordioso y compasivo que es lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. El Padre que incluso ante el rechazo y la infidelidad no se cansa, sino que soporta con paciencia muchos años, dice Neemías, Neemías, para conceder una y otra vez la posibilidad de la conversión. Entonces, la paciencia de Simeón es reflejo de la paciencia de Dios. De la oración y de la historia de su pueblo, Simeón aprendió que Dios es paciente. Con su paciencia, dice San Pablo, nos conduce a la conversión. Me gusta recordar a Romano Guardini, que decía, la paciencia es una forma con que Dios responde a nuestra debilidad, para darnos tiempo para cambiar. Y sobre todo, el Mesías, Jesús, a quien Simeón tenía en brazos, nos revela la paciencia de Dios, el Padre que tiene misericordia de nosotros y nos llama hasta la última hora, que no exige la perfección, sino el impulso del corazón, que abre nuevas posibilidades, donde todo parece perdido, que intenta abrirse paso en nuestro interior, incluso cuando nuestro corazón está cerrado, que deja crecer el buen trigo sin arrancar la cizaña. Esta es la razón de nuestra esperanza. Dios nos espera sin cansarse jamás. Dios nos espera sin jamás cansarse. Y ese es el motivo de nuestra esperanza. Cuando nos alejamos, viene a buscarnos. Cuando caemos por tierra, nos levanta. Cuando volvemos a Él, después de habernos perdido, Dios nos espera con los brazos abiertos. Su amor no se mide en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde siempre el valor de volver a empezar. Nos enseña la resiliencia, el coraje de volver a empezar siempre, después de las caídas, siempre, recomenzar. Dios es paciente. Y guardiamos nuestra paciencia. Miremos ahora nuestra paciencia. Fijémonos en la paciencia de Dios y en la de Simeón para nuestra vida consagrada. Y preguntémonos, ¿qué es la paciencia? Ciertamente, no es una simple tolerancia de las dificultades o una resistencia fatalista en la adversidad. La paciencia no es signo de debilidad. Es la fortaleza de espíritu que nos hace capaces de llevar el peso, de soportar, soportar el peso de los problemas personales y comunitarios. nos hace acoger la diversidad de los demás, nos hace perseverar en el bien, incluso cuando todo parece inútil. Nos mantiene en movimiento aun cuando el tedio y la asedia nos asaltan. Quisiera indicar tres lugares en los que la paciencia toma forma concreta. El primer lugar es nuestra vida personal. Un día respondimos a la llamada del Señor y con entusiasmo y generosidad nos entregamos a Él. En el camino, junto con las consolaciones, también hemos recibido decepciones y frustraciones. A veces, al entusiasmo de nuestro trabajo no se corresponden los resultados que esperábamos. Nuestra siembra parece no producir el fruto adecuado. El fervor de la oración se debilita y ya no somos siempre inmunes a la sequedad espiritual. Puede ocurrir en nuestra vida de consagrados que la esperanza se desgaste por las expectativas defraudadas. Debemos tener paciencia con nosotros mismos y esperar con confianza los tiempos y los modos de Dios. Él es fiel a sus promesas. Esta es la piedra básica. Él es fiel a sus promesas. Recordar esto nos permite replantear nuestros caminos y dar un nuevo vigor a nuestros sueños sin ceder a la tristeza interior y al desencanto. Hermanos, hermanas, la tristeza interior en nosotros los consagrados es como un gusano, un gusano que nos come desde adentro. Huyan de la tristeza interior. El segundo lugar donde la paciencia se concreta es la vida comunitaria. Las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de compartir un proyecto de vida y una actividad apostólica, no siempre son pacíficas. Lo sabemos. A veces surgen conflictos y no podemos exigir una solución inmediata ni debemos apresurarnos a juzgar a la persona o la situación. Hay que saber guardar las distancias justas, intentar de no perder la paz, esperar el mejor momento para aclarar con caridad y verdad la situación. No hay que dejarse confundir por las tempestades. En la lectura del breviario, para mañana, hay un bello pasaje que habla sobre el discernimiento espiritual y decía esto, cuando el mar está agitado no se buscan los peces, pero cuando el mar está agitado ahí se pueden ver. Nunca podremos hacer un buen discernimiento en la vida si nuestro corazón está agitado, impaciente. Nunca. En nuestras comunidades necesitamos esta paciencia mutua, soportar, es decir, llevar sobre nuestros propios propios hombros la vida del hermano o de la hermana, incluso sus debilidades y sus defectos. Todos. Recordemos esto. El Señor no nos llama a ser solistas que son tantos, que hay tantos en la iglesia, lo sabemos. No nos llama a esto. No nos llama a ser solistas, sino a formar parte de un coro que a veces desafina, pero que siempre debe intentar cantar unido. Por último, el tercer lugar, la paciencia ante el mundo. Simeón y Ana cultivaron en sus corazones la esperanza anunciada por los profetas, aunque tarde en hacerse realidad y crezca lentamente en medio de las infidelidades y las ruinas del mundo. ellos no se lamentaron de todo aquello que no funcionaba, sino que con paciencia esperaron la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la historia. Esperar la luz en la oscuridad de la propia comunidad. Necesitamos esta paciencia para no quedarnos prisioneros de la queja. Algunos son maestros para quejarse y lamentarse. Se han doctorado en lamentaciones. No. La lamentación nos aprisiona. El mundo ya no nos escucha. Tantas veces escuchamos esto. No tenemos más vocaciones. Tenemos que cerrar entonces el negocio. Vivimos en tiempos difíciles. Oh, y así se comienza aquellas lamentaciones. A veces sucede que oponemos a la paciencia con la que Dios trabaja el terreno de la historia y en nuestros corazones nosotros oponemos la impaciencia de aquellos que juzgan todo rápidamente. Ahora, ahora, ahora. Y así perdemos aquella virtud que es pequeña pero es la más bella. La esperanza. Tantos consagrados y consagradas que he visto que pierden la esperanza simplemente por impaciencia. La paciencia nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras comunidades y al mundo con misericordia. Podemos preguntarnos acogemos la paciencia del espíritu en nuestra vida, en nuestras comunidades, nos cargamos los unos a los otros sobre los hombros y mostramos la alegría de la vida fraterna y hacia el mundo realizamos nuestro servicio con paciencia o juzgamos con dureza. Estos son desafíos para nuestra vida consagrada. no podemos quedarnos en la nostalgia del pasado ni limitarnos a repetir lo mismo de siempre ni tampoco en las lamentaciones de cada día. Necesitamos la paciencia valiente de caminar, de explorar nuevos caminos, de buscar lo que el espíritu nos sugiere y esto se hace con humildad, con simpleza, sin gran propaganda, sin gran publicidad. Hermanos y hermanas, contemplemos la paciencia de Dios e imploremos la paciencia confiada de Simeón y también de Ana para que también nuestros ojos vean la luz de la salvación y la lleven al mundo entero como lo han llevado con alabanza estos dos ancianos. Amén.